Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy les voy a mostrar algunos filos de la prestigiosa marca alemana Puma todos estos filos que van a ver son hechos en Solingen comenzando por la navaja 210-211 que es una navaja de casa luego Puma 3587 que es Puma Jan Knicker del año 81 luego ahí aparece ya el legendario Puma 6377 que es White Hunter más conocido como Cazador Blanco ese en particular es muy antiguo es del año 63 y está en perfecto estado luego Puma 6396 que es el original Bowie de Puma hay un cuchillo tipo Scout muy antiguo que es tallado a mano en su hoja y Puma 3588 que es el legendario Puma White Blood espero les haya gustado este vídeo amigos y en próximos vídeos hablaremos de cada uno de estos cuchillos cuídense que estén muy bien y hasta un próximo vídeo